como tu servidor y precisamente Paco para continuar con con esta conversación con este diálogo sin censura el Fisgón acaba de publicar una de sus obras de arte el día de hoy a los medios de la derecha ya no les importa que sus mentiras sean increíbles y ridículas ya ni se preocupan por mantener un relato coherente sólo les interesa seguir alimentando los prejuicios de sus adeptos no les importa la verdad sino mantener un estado de ánimo los medios a los medios no les importa que sus campañas de odio y mentiras les causen desprestigio a ellos bueno es que ellos ya están desprestigiados vaya cartón del querido Fisgón que publica hoy mi querido Paco a mira Vicente no no ese cartón es increíble pero además hay que recordarlo quiénes son los dueños de los medios verdaderamente y de Ortiz del Universal va a cambiar los más que raña o los más que es de Excelsior que son hermanos va son familia cercana van a cambiar reformas un proyecto político hay que ponerle nombre los junco van a cambiar un proyecto político de derecha pero mira hay una otra otro otro ángulo que hay que ver y y el Fisgón tiene razón mira la guerra sucia va a resear todavía no la vivimos en cuanto empiece verdaderamente a se hagan los ajustes de la pre campaña que termina el 20 de enero a empresarios como los el virgen de bimbo que le han metido mucho dinero a la guerra sucia contra Andrés Manuel López Obrador van a sacar es decir no van a apoyar un proyecto morena son personajes de de ultraderecha el grupo FEMSA de Eva Gonda con el diablo Fernández él lo ha dicho él lo maneja ese grupo de de los Garza Asada de los Garza Lagüera todavía porfiristas van a cambiar ellos nombre van a yo lo que estoy convencidos que una vez que empiecen en marzo las campañas estos empresarios que viven en una burbuja van a salir de su burbuja para meterle dinero para meterle dinero a Xochitl Galvez Ruiz eso es la verdad no creo que le vayan a meter a movimiento naranja a algunos podrían pero le van a meter el dinero a Xochitl Galvez Ruiz más allá de que pueda o no pueda ganar le van a meter dinero le van a meter dinero para para tratar de ganar el Congreso para frenar no les interesa ganar la presidencia va ellos saben que la tienen perdida lo que les interesa o los va a interesar en cuando empiece el proceso electoral en marzo es controlar el Congreso de la Unión recuerda ellos tienen un plan o un proyecto un proyecto para todo siempre han tenido un proyecto para todo la realidad es que a los grandes empresarios rentistas mira ni siquiera tenemos empresarios tenemos rentistas que han vivido el estado desde el porfiriato luego con Miguel Alemán luego con Carlos Salinas de Gortal y tenemos rentistas que se crearon de que de vivir del estado hoy no si siguen viviendo van a vivir un poco nosotros pero van a salir de su burbuja y yo estoy convencido de que en cuanto empiecen las elecciones este empresarios como estos que han patrocinado abiertamente campañas sucias contra el presidente López Obrador le van a meter más a esos periódicos que son proyectos de derecha le van a meter a Televisa que no necesitaba que es un proyecto de de extrema derecha le van a meter aquí en al canal 13 también si a le van a tener a meter a los canales de Salinas Pliego que son personajes de ultraderecha entonces si tiene razón el fiscón no 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 te puedes confiar no van a ganar la presidencia pero van a intentar meter a dinero por otro lado ciertamente el PRI fue un partido con una historia siniestra en cuanto a fraude electorales el pan bueno pues el del 88 tenemos tenemos el de 2006 este pero pero la derecha nos va a acompañar o sea no no podemos decir que vamos a escapar a lo que está pasando en el mundo la derecha tiene un proyecto que son ellos mismos tienen ganas de seguirse metiendo dinero tienen ganas de seguirse va de seguirse alimentando de nosotros así que no podemos descuidar ciertamente yo insisto el gobierno y tiene razón el fiscón yo no recuerdo alguna vez que el peso se haya se haya revaluado se haya consolidado como tal teníamos crisis las podemos seguir con año crisis por cada cinco años cada seis años teníamos crisis es la primera vez que el peso mire ellos hablaban mucho tiene razón el fiscón de la bolsa pero que recuerden que la bolsa es una burbuja con miguel de la madrid recuerden en 87 26 grandes cazabolceros se robaron los ahorros porque eso fue un robo si un robo este de 350 mil mexicanos no lo digo yo lo dice miguel de la madrid en sus en sus memorias 350 mil es decir son inmorales también así que debemos tener mucho cuidado en el proceso en el proceso electoral que vivimos a partir del 20 de noviembre pero que va a arrancar verdaderamente en marzo y que los dueños del dinero que siempre caminan en una burbuja su burbuja van a salir para meterle dinero para el proceso electoral que culmina con las elecciones del primer domingo de junio de 2000 de 2024 paco habla de los señores del dinero de empresarios que le van a meter bueno sólo como ejemplo claudio x gonzález para